¡Suscríbete al canal! 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 El de abajo es el Ezo, ¿vale? Nuestro gorro. Y el de arriba va, tío, obviamente. Es un poquito capullo, el colega. Bueno, aquí es cuando le convierte el gorro, ¿vale? Bueno, un gorro, un bicho, porque no es un gorro, ¿vale? Lo que pasa es que nos lo ponemos en la cabeza a modo de gorro, pero no es un gorro. Es una cosa rara. Vale, yo le llevo llamando todo el rato en Ezo. En todos los vídeos es E0. Pero bueno, no pasa nada. Es más, creo que en el título del primer vídeo le puse Erezo. Pero bueno, da igual. Si me acuerdo lo cambio y si no, pues nada. Seguro que le sigo llamando Erezo, ¿eh? En vez de E0. Bueno, pues aquí os ha contado la historia. Así que ya estáis al día de lo que ha pasado. Y ahora sí, tenemos que ir a por el siguiente elemento. ¿Esto por aquí podía ir? ¿Y nunca he ido? A ver, bombas. Porque esto... Sí, esto con el bastón mágico no... No, bastón revés. No lo puedo romper. ¿En serio me estás diciendo que por aquí podía ir y nunca he ido, macho? Vale, esto podremos pasar cuando tengamos otro elemento, ¿vale? Lo multiplicaremos por 3. Y podremos pasar. Pero todavía no. Vale, pues tenemos ya un contenedor nuevo. Tenemos ya 7. Perfecto. Vale, por aquí todavía no podemos ir tampoco. Y por aquí arriba salimos. Aquí arriba, así que... Por aquí no era. Vale, perfecto. ¿Dónde está la ciudad? Aquí, que me acabo de perder. A ver. Vale. Sí, vale. Estaba aquí abajo. Vale, a ver. Me he despistado. Vale, había que ir al... Al monte este, ¿cómo se llama? Bueno, aquí abajo, ¿vale? Tenemos que ir a por ese elemento. Creo que era por ese primero, porque si no estoy perdido otra vez. A ver. Vale, no. Era por aquí abajo. Sí, sí, sí. Aquí ya podemos multiplicarnos y ya podemos mover la piedra esa. Ahora. Vale, perfecto. Pues sí, era por aquí. Hay que ir a por el elemento este que había aquí. Como veis, estos bichos son de otro color. Aguantan casi lo mismo. Bueno, aguantan lo mismo un espalazo, ¿vale? Así que no es que sean muy difíciles. Vamos a abrir eso. Bueno, pues se transforma casi, me da, coño. Una pena la suerte. Bueno, en el anterior vídeo también activé unas cuantas... Bueno, activé. Lo voy a suerte con algunas personas. Encontré también lo que me dijo Karol. Bueno, no sé si me lo puso por comentarios ya. O no. Pero encontré la casa donde cambian las... Las Karakoras por... Figuras, ¿vale? Lo podéis ver. A ver. Así que gracias. Te di las gracias en ese vídeo, pero no... Claro, como no se me oye, pues... Pobrecito. Que no puedo entrar en su casa. Vale, la piedra esta que está buscando... Creo que es la que acabamos de coger. Ah, pues no. No, vale. Creo. No sé si había que ir a la posada de la ciudad, ¿vale? Y ahí está la piedra. La suerte que él busca, ¿vale? Pero no me acuerdo. Así que no voy a perder el tiempo. Vale, vamos a poner esto aquí. Así podemos pasar siempre. Y seguimos. A ver. Vale. Tenemos que... Vale. Creía que teníamos que volver al castillo. Pero no. Es un vídeo. Es un vídeo. Un brazo de Batsy. Eso flipado. En vez de andar cuatro pasos, que es lo que le separaba del rey, macho, se transporta como Goku aquí. En fin. O sea, la hemos liado. Bueno, la ha liado. Yo no he hecho nada. Así que no. Vale. Vale. Va, tía. Va, tía. que se va a torcer el asunto un poquito como veis ha cambiado totalmente su forma de ser así que nos tenemos a la prison a encontrar todo no hay que ir al castillo, vale como veis nos dice que busquemos el elemento así que vámonos cuidado con los cuervos, vale os van a seguir todo el rato parece, no me acordaba ya vale, antes de seguir vamos a colocar esta así para poder pasar siempre que queramos esto no sé si no, esto todavía no lo movemos será más adelante, vale no me acuerdo vale, a ver que había por aquí antes de ir donde tengo que ir voy a mirar todo, vale vale tenemos que ir a esa región que ponía ahí pero todavía no tenemos las botas que nos piden así que no me acuerdo donde tenemos que ir voy a ir por abajo de todas formas a ver que hay vale aquí por aquí por aquí tampoco podemos ir todavía así que seguimos por aquí abajo vamos a ir a la casa esta que había aquí a ver que nos dicen vale, podemos hacernos pequeños así que vamos a hacernos a ver que nos cuentan en la casa esa de los minis a ver muy bien, muy bien ya está nos hemos pasado el juego like favoritos, comentario venga madre mía esta barra madre mía en fin sigamos vamos a entrar en el en la región nueva a ver que nos dicen no puedo llegar a esa casa todavía ¿o qué? ah vale tendríamos que quitar el árbol este no me acuerdo como se quita todavía así que vamos a ir para acá de donde tenemos que ir y ya lo veremos a ver vale, tenemos que pasar pero no podemos pasar porque nos vamos huyendo huyendo hundiendo ¿vale? y no nos da tiempo vale tenemos que encontrar las botas esas que nos ponían en cartel pero no me acuerdo de donde están exactamente ¿vale? como veis no hay manera de entrar y no me acuerdo de donde coño están las botas esas tío a ver piensa 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 ¿dónde estaban las botas? tío no me acuerdo donde estaban las botas en caso que las necesitamos para avanzar no me acuerdo tío tendría que haber mirado también lo de las botas coño ya no me he puesto a mirar la guía tenía que haberlo mirado coño vale a ver ¿ya podemos pasar por aquí? bueno por aquí no había nada ¿dónde estaban las botas de pegaso? tío no me acuerdo voy a investigar un poco por donde creo que pueden estar y ya está es que no me acuerdo ¿eh? en serio vale la pieza sigue ahí así que no podemos pasar no a ver creo que eran el bosque minis pero es que no me acuerdo y si no me acuerdo mal vamos no a ver así por aquí arriba no por aquí arriba no había nada ya vine el otro día en el vídeo que no se me oye ¿vale? cogimos aquí una pieza de corazón y no había nada más no me acuerdo lo más seguro es que no no haga nada más en el vídeo porque es que no me acuerdo por eso me lo decís vosotros ¿dónde estaban las puñeteras botas? es que claro me lo jugué hace mucho ya y no me acuerdo dónde están a ver vamos a subir por aquí a lo mejor las encuentro ¿vale? y no se puede que lo digáis a ver aquí ya entré también en el vídeo anterior en una fuente de helada que ya la activamos así que no sé por qué la estábamos activando otra vez aquí lo que teníamos que hacer era darle todo el dinero que teníamos nos lo pedía ¿vale? si lo dábamos si nos daba una cosa más grande para llevar dinero ahora ya nos curaba nada más no me acuerdo como era a ver vamos a hablar con el Erezo para hablar con el Erezo tenéis que darle a darle lo primero vayamos ahí vale pues nos ha dicho que a ver nos ha dicho que vayamos a ver a nuestro abuelo vale ya no nos dice nada más ha dicho que podemos ir a ver a nuestro abuelo porque hace mucho que no le vemos así que a lo mejor nos dice algo vamos a ir a verle ¿vale? y a ver qué nos cuenta el colega a ver si me acuerdo dónde estaba la casa macho porque esas otras ¿sabes? creo que estaba por aquí no por aquí no estaba por aquí a la izquierda tampoco a ver vale si por aquí aquí abajo si estaba aquí bueno ese vamos a ver al colega ese que ha aparecido ahí joder quita vaya combo me han hecho los cabrones este antes no estaba aquí vale vamos a hablar con él duende hay varios bichos como este durante el juego lo único que hacen es que podemos probar suerte con ellos y no podemos así que joder macho bombas vamos a ver que nos dice el abuelo a ver si no hay alguna pista venga tú a ver abuelo el zapatero ahhh ¿veis? ahí está tenemos que encontrar unas botas y nos dice que vayamos a ver al zapatero pues ya veis andar con el hijo de vez en cuando también sirve para algo ala vamos a la ciudad ya fui ahí en el anterior vídeo como lo estuve explorando pues me pasé por lo del zapatero pero claro no podía hacer nada todavía porque no porque necesitaba una cosa para mover objetos siendo pequeño ¿vale? y como no podíamos pues no hice nada ¿dónde estaba? ¿era este? no, este no era ¿cuál era? este vale pues no le hacía falta nada para para mover las cosas sí que hay un objeto ¿vale? para mover cosas siendo minis pero ahora como veis ha quedado sobado y ya podemos entrar podemos hablar con estos ya no hace falta que me digáis lo de la puta de pegas ¿vale? bueno también os dije que este tío hacía zapatos mientras dormía no hace zapatos mientras dormía no hacen los pinis ¿vale? ahí ya lo dije ¿veis? ahí está pues ya está perfecto hay que ir a tomar víctor al lado vale pues tenemos que ir al bosque minis para despertar al colega este así que vamos para allá al menos ya sabemos que las botas de pegaso están ahí ¿vale? no hay problema ya así que solo hay que encontrar el sitio que nos han marcado en el mapa y ya está así que vamos a ir para allá pero como veis ha cambiado la tienda esta a ver que nos dice nos da la gracia si no puede nada ah vale si esto es pues para eso para encontrar más o menos cosas durante el camino pero creo que dura un poquillo nada más igual en un pastorazo a ver ¿dónde está de las piedras? este vamos a comprarlo ah muy bien vale pues nada que te den necesitamos un bote vacío ¿vale? para que nos lo dé vale tenemos que ir al bosque minis a la casa de una tía de un tío creo creo que era una tía pero no no sé no me acuerdo así que vamos a ir a ver que nos cuenta ya sabéis si no sabéis lo que hacer hablar con el Ezo que nos dará alguna pista porque mirad en este caso nos ha mandado a la casa de nuestro abuelo y nos ha dicho que puede que en la zapatería de aquí el amigo nos dijeran algo de lo que necesitamos y como veis ha pasado de verdad así que ya sabéis estamos en el bosque otra vez no me acuerdo donde era ¿vale? pero hay que buscarlo obviamente vamos a entrar en la casita esta a ver ¿eres tú? no tú no eres vamos a ir por aquí voy a entrar en la ciudad minis aunque no me acuerdo si era aquí donde había que ir creo que era creo que era una casa apartada de la ciudad no lo sé pero como no me acuerdo pues vamos a ver todas estas casas y ya está a ver tiene que estar en una casa eso sí vale no os preocupéis si no habláis con lo que está en la calle este tampoco es a ver perfecto vale pues eso está en el bosque no me acuerdo muy bien el sitio el caso es que estaría bien cogerlo vale pues ahí lo tenemos está la entrada por la otra entrada no por la que he entrado ¿vale? así que ahora iremos a ver si encontramos al tío que tenemos que encontrar o la tía ¿vale? ya hostia mira perfecto hostia ¿cómo no vine yo aquí nunca? aquí me hago ¿no? sí todavía no podemos nadar pues ala tenemos una pieza nueva al corazón ya ves si era aquí en el barril no será este ¿no? no venga a ver si recuerdo dónde era la casa esa tío vamos a hablar con este que está aquí jodido muy bien me pongo mezcla en planta venga drogaos la ve que nos dice este pues nada vamos a probar suerte siempre que podamos probar suerte ¿vale? siempre que podáis quiero encontrar la casa esa antes de parar el vídeo pero me parece que no la vamos a encontrar vale pues hemos abierto una nueva cosa ya iremos a por ella ¿vale? no voy a ir ahora me parece que aquí en la ciudad no va a estar el sitio donde quiero ir o donde tenemos que ir no sé que tenemos que ir puede que sea aquí porque tiene forma de zapato no tiene la cabeza pero yo que sé vale pues no aquí no era yo que sé como tiene forma de zapato digo pues a lo mejor yo que sé muy bien también nos hemos pasado juego ya a ver tú que pues ya a ver soy más valiente que la hay aquí vale pues está claro que aquí en la ciudad no es vamos a probar suerte con él no vamos a probar suerte con él creo que sé cuál es la casa pero no sé cómo se llega a ella así que lo más seguro es que vayamos en el próximo capítulo voy a investigar un poquillo más y así salgo por la otra entrada del bosque y cojo el cofre ese que nos hemos abierto bueno que hemos abierto que que hemos desbloqueado con las piedras de la suerte vale así que vamos a hacernos grandes aquí no sé si era por aquí arriba o el cofre ese vamos a mirar a ver no ah mira hostia pues esto no lo había ¿por qué no he cogido eso? yo tampoco soy tontísimo eh pero pero tontísimo tontísimo macho me dejo piezas de corazón ahí más fáciles que nada bueno a ver vamos a coger el cofre no me acuerdo dónde estaba la casa esa creo que el cofre estaba aquí pero no me acuerdo tampoco así que ah mira ahí hay otra pieza pero esa sí que no la podemos coger todavía la vamos a ir dejando chicos llevamos media hora casi creo tenemos que encontrar la casa para que nos den las botas de pegaso creo que había otra entrada al bosque pero no me acuerdo dónde así que habrá que buscar hay que ir ahí esta es la casa y creo que ya he ido una vez tío pero no me acuerdo ahora mismo cómo se entra así que ya sabéis tenéis una misión decirme cómo se supone que se llega a esa casa ¿vale? porque es ahí donde tengo que ir así que si me lo podéis decir os lo agradecería mucho a ver si podemos entrar por aquí no porque está la entrada donde está la fuente de las hadas que habíamos entrado antes y aquí no es porque no creo que me lo dé la no el hada no creo que me dé lo que me tienen que dar el hada así que no pero hemos que ir por aquí si o si de alguna manera hostia mira ya podemos pasar por aquí vale pues tiene que ser por aquí la vamos a dejar aquí chicos espero que os haya gustado el vídeo hemos hecho bastantes cositas le hemos dado los elementos a la espada hemos visto que Bat ha tomado el control del castillo y ahora necesitamos las botas de pegaso para seguir explorando y coger el próximo elemento así que like favorito comentar suscribiros si no estáis suscritos y ya sabéis pasar de canal a vuestros amigos difundirlo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego